¡Din, din, din! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal de Paraíso Friki de las 6 Cepasto. Mi nombre es Dani Raza y hoy hablaremos del show de Big Show. El pasado 6 de abril Netflix estrenó una sitcom que se llama El Show del Big Show, que es protagonizada precisamente por un luchador de la marca WWE conocido como Paul Wright o Big Show, gigante de más de 2 metros y cerca de 200 kilos de peso, quien desde hace años ha venido incursionando en el tema del cine y la televisión. Dato curioso, este señor fue el primer elegido para interpretar al Rey Escorpión, lamentablemente una situación, creo que fue una lesión, lo dejó por fuera de las grabaciones y le dieron ese papel a Dwayne The Rock Johnson y ya saben cómo le resultó de ahí en adelante ese papel para este señor de la roca. O sea, es prácticamente uno de los héroes de acción, el mejor héroe de acción del momento. Y en este ida y venida, pues Big Show se ha tenido que conformar con algunos papeles en películas de serie B, ha hecho de comedia, ha hecho en acción y bueno, ahora le dieron esa oportunidad de tener su propia serie de TV. La serie es desarrollada o fue creada por Joss Bysel y Jason Berger. La serie se basa en una premisa muy sencilla y es la vida familiar de un ex luchador profesional que en estos momentos tiene su hogar con una bella esposa, dos hijas y la hija de un primer matrimonio que él tuvo, que viene desde Minnesota y va hacia Florida porque toda la serie se desarrolla en Florida, pues a pasar tiempo con el papá y entonces acá la serie es ver, digamos, la interacción de cada uno de estos personajes. Debo decir que la serie, digamos, es muy basada en el esquema de programas de Disney y Nickelodeon, es decir, es un programa que lo puede ver desde el más pequeño hasta el más grande y creo que muchos adultos verán este programa solamente por ver a Big Show, eso me pasó a mí porque soy fan también de la lucha libre y entonces quise ver el programa para ver, bueno, a ver qué tal este man lo va a sacar y realmente me llevé una sorpresa, no esperaba mucho de esta serie tampoco, así que no tenía mis expectativas muy altas. Para empezar a verla me topé con que me miré toda la pinche temporada que son ocho episodios, cada episodio dura menos de 26 minutos, entonces la serie se te va así, volando, lo cual habla muy bien del ritmo del que está hecha, no se hizo eterna y debo decir que los guiones, pues obviamente toda la serie no es buena, pues tiene sus picos bardos, otros buenos, pero todo el guión es hecho de manera amena, es hecho con chistes, son unos chistes y son muy bien elaborados y son direccionados para toda la familia. Lo que pasa es que con este tipo de programas el esquema es muy simple, entonces, digamos, ocurre el problema en el minuto 15, en el minuto 20 llega el clímax, pero en el minuto 25 ya lo resolvieron y todos estamos bien y felices para siempre. Entonces, digamos, no hay consecuencias del primer al segundo episodio críticas que, digamos, hagan mella en los protagonistas. Los protagonistas tienen un cambio, sí, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, pero no son tan dramáticos ni tan profundos, porque este tipo de series no son profundas, son series muy light, muy suaves, para que la gente las pueda disfrutar, para eso están diseñadas, para pasar un rato en familia. Lo que pasa es que muchos esperan que esta sea una comedia estilo Two and a Half Men, estilo Big Bang Theory, estilo Cómo conoce tu madre, estilo Friends, que son comedias no dirigidas para niños, son para público adolescente adulto, en cambio estas son adolescentes niños. Lo atractivo para uno es ver precisamente al luchador. La serie, pues, obviamente no aporta nada al género, es lo mismo, son las relaciones conflictivas que tienen estos diferentes personajes, cada uno con una personalidad muy bien definida. Y aquí es algo que sí tengo que exaltar de la serie, tiene un muy buen casting. Hay que ser sinceros, Paul White o Big Show no es que sea el gran actor, pero aquí lo hace bien, aquí haciendo una interpretación de él muy humana, pues lo hace bien, en especial en lo que son el capítulo, en el capítulo 8, que de hecho es el que menos humor tiene, pero tiene un poquito más de carga dramática. Ahora, el casting de esta serie es algo para aplaudir, y realmente lo que hicieron fue elegir muy buenos actores para rodear al Big Show, que no es un buen actor, pero aquí, digamos, genera una química tan genial que realmente uno mira cómo los espacios para que cada uno de ellos brille está muy bien justificado. Vamos primero con la esposa, la ama de casa, que se llama Cassie y está interpretada por la actriz Alison Moon, que es una actriz que no le ha ido tan bien en Hollywood, ha hecho un par de películas con Cameron Crowe, estuvo en la serie That 70's Show, en What I Like About You, pero no ha tenido mucho éxito, no ha tenido un papel que realmente la lleve y le permita a ella, pues, estar dentro de las luminarias de Hollywood. Vamos a hablar de Lily Brooks, ella es Mandy, es la hermana del medio. Ella, digamos, es de los personajes cuya personalidad casi no sufre cambios, sino hasta el episodio, creo que 7, por allí le ves un cambio al personaje de ella, pues el personaje más estable que hay dentro del programa, y es el personaje que, digamos, que su arco argumental no genera mucho apego. No les quiero spoiler la serie porque la idea es hablar sin spoilers. Y de aquí vienen dos personajes principales que me encantan. Vamos a hablar de Lola, que es la hija mayor del Big Show, la que se trataba de Minnesota a vivir con él, a la Florida, ¿de dónde? Y de hecho, la serie parte de ese punto, de ella llegando a la Florida para convivir con su papá, interpretada por la actriz Raylene Caster, de 17 años, y es, digamos, que la... el mejor personaje que... en el sentido dramático, ella es la que aporta ese sentido de drama. Si bien es cierto, los otros personajes generan un poco más de comedia, en ella se encuentra el factor del drama. Y me encanta mucho la interacción que ella tiene con tanto Big Show como con el personaje de la mamá. Entonces, esto, pues, digamos, la pone como hacer el polo a tierra. Y es más, a veces la serie gira tanto en Big Show como en ella, más que en las otras... los otros tres personajes. El último personaje, que se llama J.J., es interpretado por Juliette Donenfield, y déjenme decirles que ella es la que se roba el show. Literalmente, este es el personaje más querido de toda esa serie. Es una nena de... en la serie creo que la plantean entre los 7 o 8 años, que cuyo futuro, digamos, es ser la jefa de una organización del crimen. Literalmente, ella nació para ser un supervillano. Pero me encanta porque ella, aparte que la ayuda a conectar a los demás personajes, ella es el alivio cómico para todos ellos. Ella es la que siempre está presente para soltar el chiste que se necesita para distensionar la situación que se esté generando en ese momento. Y lo hace de qué manera, lo hace muy bien. Ahora, de todos los personajes, junto con Big Show, que... ahí, él trata de hacerlo, lo hace bien, no es que se raje. Pero digamos, como es el esquema de estas series Disney y Nickelodeon, pues, obviamente, cae en el hecho de que las actuaciones son exageradas, exageran como las situaciones. Y, obviamente, recurren al típico taque del pastelazo, la guerra de comida, ya, el hecho de que, oh, y ocurre algo con una mascota, etc, etc, etc. Eso, ustedes ya lo han visto. Entonces, hace que uno diga, bueno, esta es una serie de este meollo. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que tiene que aportar esta serie? Me encanta, es las referencias a la lucha libre. La serie está producida por WWE Studios. Y entonces, obviamente, uno encuentra referencias. Desde los diálogos, hasta en adornos que hay en el set, hasta incluso en la aparición de algunos personajes de la WWE. Para terminar, porque no quiero generar spoilers, lo que sí les puedo decir es que la serie es entretenida. Logra su cometido. Es una comedia suave, liviana, ligera, ya, no se enreda mucho con las tramas. Y los personajes, al estar bien definidos, pues, obviamente, crecen los personajes. Si bien es cierto, el episodio del piloto es el más débil de todos, pero por lo general el piloto siempre en muchos programas arranca así. Y de ahí en adelante es donde ves la curva de ascenso del show. Entonces, habrá que ver qué ocurre. En estos momentos, la serie es tendencia en la plataforma de Netflix. Y hasta el momento, no han confirmado si va a existir o no una segunda temporada. Así que, a disfrutar del show. Déjame tus comentarios. ¿Qué te pareció? Si te gustó o no te gustó. Dale me gusta o no me gusta. ¿Qué quieres que nosotros comentemos dentro del canal? No olvides recomendar este canal a todos tus amigos. Y bueno, esto ha sido todo. Mi nombre es Daniel Raza y nos vemos en un próximo programa del canal de la 6 de Pasto en este paraíso frío.